Oye mi suegra, como siento que vamos a hablar, tu hija y yo tenemos algo que confesar, una tarde me la lleve de mi escuela, hicimos el amor y te hicimos abuela, sé que tuvo mal acepto mi responsabilidad, algo pasó que no tenía que pasar, a temprana edad ya me hice papá, pero a mi nene nada le iba a faltar, se te apoya, se te agradece, la barriga crece, porque ya pasaron los dos meses, y si fui hombre para darte pago, ahora tengo que ser más hombre para buscarme un trabajo, suegra, en mi cabeza no sé qué pasa, hicimos el amor cuando estábamos solo en casa, en mi habitación princesita, como Dios trajo al mundo, dejas de ser señorita, y ni ustedes tus padres estarán como nosotros, os enterás, pero escucha, aquí estoy sin pena, dándole cara al problema, el deseo de ser padre me corre por las venas, ponle mi nombre mami si sale nene, o ponle tu nombre mami si sale nena, oye suegrita, no te me preocupe, y rácele a tres padres nuestros a Guadalupe, pa' que nazca con salud y vida, y por la tarde que el seguro no cometa nuestro suicida, de fuerte respeto a tu familia, lo acepto, los demás que se mueran de la envidia, suegra, no me alejes, no me digas, vete que tu preña te era tuya cuando tenés 17, así que no me juzgues, no me tiré piedras, que tu te da, llevaste los que hice pa' Montevideo, ja, vistes como son las cosas, tu nena chiquita ahora se convirtió en mi esposa, en tu noche vas a ver el tario de la vida real, hijo, no es cualquier cosa, que tu lo coges, lo compras, lo vendes, lo empeñé en la esquina, hijo, no es cualquier cosa, hijo, no es cualquier cosa, hijo, no es cualquier cosa, que tu lo coges, lo compras, lo vendes, lo empeñé en la esquina, hijo, no es cualquier cosa, hijo, no es cualquier cosa, la luz del diamante, papi, gracias.